¿Qué es la gestión de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Qué es la gestión de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Qué es la gestión de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Qué es la gestión de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Qué es la gestión de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Qué es la gestión de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Las Palmas? ¿Sabéis alguno a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su actividad? ¿A qué dedica el personal que tiene trabajando, interno? Bueno, pues básicamente hace dos cosas. Dirigir proyectos que subcontratan en la mejor de las situaciones. Cada proyecto solo lo dirige una vez y solo lo subcontrata una vez. Eso significa que salió bien. Algunas veces la cosa no sale bien y los proyectos se repiten. Quizá cambiándonos un poquito el nombre y los apellidos, pero haciendo lo mismo. Y la mayor parte del personal que tiene interno lo dedica a mantener y a dar soporte interno sobre los proyectos que ha desplegado. Pero digamos que el despliegue de nuevas herramientas, de nuevas aplicaciones, de nuevas tecnologías, lo subcontrata en la mayor parte de los casos. Y al final, a lo único que se dedica es a la gestión del proyecto. Además, con unos objetivos a veces algo distorsionados. Es decir, un proyecto en el ámbito de la administración pública muchas veces termina con éxito cuando las herramientas están desplegadas en eso que llaman producción. Hemos pasado los filtros de los técnicos, el sistema está en producción. Vamos a entregar el proyecto y a facturar como locos. Bueno, la mayor parte de los proyectos tienen un porqué. Están vinculados a alguna necesidad de la organización. Y seguramente, si nos vamos a arrastrar un poco, seríamos capaces de identificar métricas más allá de que el sistema esté o no en producción para poder determinar el éxito del proyecto. De nada nos sirve tener un sistema fabuloso de administración electrónica, de administración de expedientes electrónicos. Yo tengo a Lucas, que se me va a empezar a sonreír, que lo tienes en producción y en el que no serás capaz de tramitar ni un solo expediente en un año. Ese proyecto es para casados. Totalmente. Pero bueno, no me quiero centrar en eso. Me voy a centrar en otros aspectos del proyecto, como es el caso de la gestión de las adquisiciones. Normalmente, cuando uno recurre al PMBUC y empieza a mirar los grupos de procesos, se encuentra con que la gestión de las adquisiciones es una serie de procesos que ocurren durante la vida del proyecto. Nosotros definimos un proyecto, digamos que hacemos un estudio del alcance del proyecto, de los recursos internos que vamos a destinar, de cuántos recursos tenemos que contratar de forma externa, de cómo lo vamos a contratar, en qué momento es el proyecto, de cómo lo vamos a contratar, en una administración pública rara vez ocurre eso. Lo normal es que se haga un trabajo previo, ese trabajo previo. No solamente de definición del alcance, etcétera, etcétera, sino sobre todo de identificación de los costes que va a tener el proyecto. Dentro de esos costes, qué tipos de costes van a ser, si son adquisiciones materiales, si son servicios, si son despliegues de redes de comunicaciones. Cada uno de esos costes está clasificado en el presupuesto de la organización en una partida diferente. Entonces hay que preverlo desde el minuto cero. Es decir, la flexibilidad en la ejecución posterior es cero. Y tenemos que preverlo y vincular esas partidas presupuestarias con el proyecto. A partir de ahí nos ponemos a elaborar los piegos, los piegos técnicos, donde vamos a definir el alcance, la calidad de los trabajos, los objetivos que perseguimos, y los piegos administrativos. En esos piegos está, por ejemplo, el plan de facturación. El plan de facturación es muy importante porque en un proyecto pequeño, bueno, que se va a ejecutar en seis meses, el límite es el final del ejercicio. Pero en un proyecto plurianual, que se va a ejecutar en dos o tres ejercicios, tenemos que estar pensando qué partidas hemos comprometido de cada ejercicio. Y esas partidas las tenemos que ejecutar en el ejercicio en el que hemos previsto que las íbamos a ejecutar. Hay retrasos que son letales en la administración pública. A partir de ahí lanzamos la licitación, la adjudicamos y entonces empieza el proyecto para nosotros. En ese momento empieza el proyecto. Cuando tenemos a un proveedor y podemos empezar a gestionar aspectos que sí están definidos en el PMB, como la gestión del cronograma, los alcances, la verificación del alcance, etcétera, 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 etcétera. Bien, ¿por qué digo que la ponencia trataba de daros algunas claves para evitaros palmar pasos? ¿Cuántos de los que están aquí y han trabajado alguna vez con una administración pública no han oído eso de vete trabajando, vete trabajando que esto está hecho y yo te voy a ir tramitando el proyecto por otro lado. Pero tú vete trabajando y luego te pegas un año recibiendo la factura. La factura no la estás persiguiendo. La factura no la está tramitando nadie. La factura no tiene un marco para tramitarse. Si alguien antes no ha vinculado créditos de su presupuesto, de ese ejercicio, con tu proyecto, esa factura no tiene un marco en el que pagarse. Es posible que más adelante alguien, a posteriori, consiga encontrar créditos y vincularlos al proyecto, pero lo está creando a posteriori. No te dejes engañar, porque esto pasa muchas veces en ayuntamientos relativamente pequeños, con proyectos sobre todo, cuando hablamos de contratos menores, de menos de 18.000 euros, muchos de los que estéis aquí y estáis metidos en Startup, vais a ir con propuestas de proyectos pequeños, muchas veces de menos de 18.000 euros, y os vais a encontrar con situaciones de este tipo. Oye, sí, sí, vete trabajando, vamos a hacer un piloto, que yo tengo el dinero preparado y, como dice mi amigo Gustavo, show me the money. Show me the money. O como mínimo el compromiso. Porque esas facturas son las que acaban quedándose en cajones y saliendo en otro momento cuando te pones muy pesado. Bueno. En relación con la gestión de los costes, ¿no? Antes os comentaba el aspecto este de la normalización de los presupuestos. Y luego hay un concepto que es muy, 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 muy perverso en la administración pública y es que se confunde el concepto de ahorro económico con el de ejecución presupuestaria. Y esto es muy perverso, muy perverso. En una empresa privada, si el project manager consigue ejecutar el proyecto con un 10% menos del dinero que tenía asignado, en el plazo que tenía asignado y con el alcance que tenía asignado el proyecto, es un héroe. Es el tío más querido del comité de dirección. Si en la administración local, con un presupuesto asignado a un proyecto, tú eres, fíjate, el cambio de concepto, eres incapaz de ejecutar el 100% de tu presupuesto, eres un mal gestor. Eres un mal gestor, te están midiendo por el grado de ejecución presupuestaria. Tú tienes asignado un presupuesto y tienes la responsabilidad de ejecutarlo. Ya no solamente eres un mal gestor tú, sino que con la nueva ley de estabilidad presupuestaria a las administraciones locales penalizas a la organización. Es decir, el techo de gasto de tu organización se calcula para el ejercicio siguiente sobre la base de tu ejecución presupuestaria. Con lo cual, eso que en la empresa privada es motivo de premio y motivo de, en algunos casos, seguramente, de un pequeño acceso, una pequeña subida de sueldo, en la administración pública es casi un poscorrón. Entonces, tener esto en cuenta, porque cuando estéis involucrados en la ejecución de un proyecto, debéis tener en todo momento perfectamente claro cuál es el cronograma, no de alcance también, porque al final los hitos están vinculados al cumplimiento del cronograma desde el punto de vista de entregable, pero debéis hacer una gestión exquisita de la gestión de la facturación. Exquisita. Porque a un gestor de proyectos en la administración pública que tiene previsto facturar el 1 de diciembre 50.000 euros de un proyecto, que nos retrasamos un mes, tiene un problema gordo. Primero, es un mal gestor, ¿vale? No ejecutó 50.000 euros de su presupuesto en ese ejercicio. Segundo, la habéis jodido 50.000 euros del ejercicio siguiente, que tenía previsto gastárselos en otra cosa y que ahora no se los va a poder gastar porque los tiene que destinar a la factura que se nos cayó de diciembre. Lo digo porque cuando estéis ejecutando un proyecto y no entendáis la cara de marrón con la que viene el de la administración pública porque solo los habéis retrasado dos semanas, entender que detrás de eso realmente está en que no solamente la habéis hecho quedar mal de cara a su jefe, sino que encima la habéis jodido parte del presupuesto del ejercicio siguiente. O sea, digamos que el estropicio de todo. Todo son cuestiones a tener en cuenta. Y algo parecido, lo que pasa es que aquí nos queda más remedio. Es decir, esto, digamos que requiere de una inteligencia por parte del responsable de la administración pública, pero algo parecido pasa con las bajas a los contratos en las licitaciones. Lo que pasa es que aquí nos queda más remedio que jugar. Es decir, si el precio en la licitación vale 51 puntos y el umbral de saciedad es bajar un 30% y queréis ganar, queréis ganar el precio. No nos queda más remedio. ¿Qué pasa? Que si el sector público está licitando un contrato, lo ha licitado en esos términos y prevé adjudicarlo en noviembre, está haciendo el INDI. Los créditos que va a liberar por la baja de ese contrato no los va a liberar a tiempo para poder utilizarlas en otra cosa y lo va a perder. Lo va a perder. Lo va a perder para ese ejercicio y probablemente le va a perjudicar en su techo de gasto el ejercicio siguiente. Ahí las administraciones tenemos herramientas. A vosotros no nos queda más remedio que jugar con las reglas de juego de la administración, pero por suerte tenemos herramientas. Es decir, las bajadas de precios no necesariamente tienen por qué ser verse directamente reflejadas en que la administración de desembolsos de dinero, que es un contrato que vamos a explicar en noviembre, pueden verse reflejadas en que la administración logra un alcance mucho mayor, que también puede ser ventajosa. Sobre todo cuando estamos tratando de despegar tecnología a un abanico de personas y una bajada en los precios unitarios, en la oferta, nosotros luego podemos extenderla para llegar a más personas. Porque al final también es un objetivo de la administración, llegar a cuantos más mejor para que estén hablando de tecnología, sobre todo de cara a la ciudadanía. Bien. Bien, y a la hora de hacer control y seguimiento, aquí os ponía algunas preguntas. Controlar costes, informar el desempeño, administrar las adquisiciones. Nosotros no tenemos recursos humanos más que el PM, incluidos en proyectos. Con lo cual, que el PM se ponga en torno a su propio desempeño, esas son actividades que realmente va a hacer la empresa subcontratada con su propio equipo de trabajo. Nosotros estamos obligados, necesitamos hacer un control y un seguimiento de alto nivel de la ejecución del proyecto, orientado a tener un control de los cambios, a controlar y verificar el alcance, a hacer un control estricto del cronograma, controlar la calidad y sobre todo, y esto es muy importante, controlar y gestionar de una forma adecuada los riesgos. Los costes son picos, no podemos, durante la ejecución del proyecto, no podemos trabajar sobre ellos y las adquisiciones no tienen nada. Ya hicimos un pliego y licitamos el contrato. Bueno, ¿cómo estamos haciendo esto en el Ayuntamiento de Las Palmas? Es decir, si alguno acaba haciendo un proyecto con nosotros, pues se va a tener que dar de tortas con esto. Y la pluta es de igual. En el Ayuntamiento de Las Palmas, que no lo teníamos, hemos montado una pequeña PMO donde hemos juntado a las personas que tradicionalmente venían dirigiendo proyectos de una forma desestructurada, bajo sus propios principios y criterios, etcétera, a la cabeza de la cual están las jefas de servicio y yo también, me parece. Y donde tratamos de gestionar, nos hemos marcado como objetivo gestionar básicamente tres cosas. Alcance, cronograma y riesgo. Nos hemos centrado en tres aspectos. Esto demuestra que al final uno puede implementar parcialmente la metodología del PMO en una organización cuando comprende bien cuál es el contexto en el que se desarrollan los proyectos. Nosotros nos estamos centrando básicamente en estas tres cuestiones. Y de entrada, lo primero que hemos descubierto es que el habernos obligado a entrar por esta metodología y además tenerlo todo bastante bien organizado en una plataforma, con una herramienta pensora, con la cual no estamos hablando de licencias ni nada parecido, el efecto inmediato que ha tenido es que ha obligado a los prime managers a plantearse al principio del proyecto cuál era el alcance, cuáles eran los objetivos que se recibían con ese proyecto, cuáles eran los riesgos, no solamente a hacerlos cualitativos, sino a cuantificarlos. Es decir, cuál es la probabilidad de que ese pie se materialice, qué impacto puede tener y a partir de ahí a planificar un poco, no tanto el cronograma, digamos, de manual, este que hacemos con el proyecto, seguramente todos hemos hecho alguno al empezar un proyecto y luego nunca hacemos seguimiento, pero como mínimo hacer lo que es la EDT, la estructura de proceso de trabajo, conocer realmente qué actividades va a tener el proyecto, cómo nos vamos a organizar, cuál es el peso que cada una de ellas tiene en la ejecución del proyecto y hacer un seguimiento luego semanal de cuál es el estado de salud de ese proyecto, de una forma muy, digamos, muy intuitiva. Al final tenemos, bueno, este es un listado de proyectos, aquí no se veía nada, porque es posible meterlo todo en una pantalla. De hecho, el listado está filtrado, no recuerdo con qué parámetro, por el tipo de contrato me parece que eran los menores, y directamente, sin tener que hacer cosas muy raras, para empezar, nos vamos a encontrar con un estado de salud general de los proyectos, es decir, algunos van bien, otros están ahí en el límite y hay algunos que van, tenemos puesto la luz roja ahí, y dicen, eso van mal, van mal, tienen algún problema. Si luego entramos en el proceso del proyecto, vamos a ver información un poco más detallada de dónde tenemos los problemas, si los tenemos en el cronograma, si los tenemos en la calidad, si los tenemos en la alcance. Esto, la FTC es una herramienta para la gesta de servicio, o para mí, es una herramienta que obliga a la reflexión a los que están dirigiendo los proyectos, les obliga a plantearse cosas, les obliga a preguntarse cuáles son los riesgos del proyecto, y les obliga a preguntarse cuáles son los objetivos a conseguir, que no pueden ser tener el sistema en producción, tienen que ser lograr incrementar el número de firmas electrónicas, lograr reducir los tiempos de espera de la gestión de los ciudadanos, lograr reducir los tiempos de tramitación de expedientes, por ejemplo, vamos a tramitación electrónica, etc. Nunca puede ser tener un servidor en producción. Y esto es un poco lo que os quería contar, es decir, que iba a ser breve, así que el futuro me va a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!